Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí Manu Palop y por si no me conoces yo en 2020 era un chico obeso que pesaba más de 140 kilos. A lo largo de estos últimos 3 años he bajado más de 60 kilos hasta llegar a la mejor versión de mí mismo. Y en el vídeo de hoy voy a hablar de uno de los conceptos clave del gimnasio y del crecimiento muscular, que es el de la sobrecarga progresiva. Os voy a dar varios consejos y os voy a hablar sobre ello para que podáis aplicarlo en todas vuestras rutinas. Vale, yo típicamente voy al gimnasio y veo que la gente no apunta absolutamente nada. Llegan, van a una máquina, hacen una cosa, van a otra, hacen otra cosa y bueno, iban pasando los días, las semanas, los meses, lo dejan, no lo dejan, pero no llevan ningún control sobre lo que ocurre con su rutina. Y es que esto es nefasto porque tus músculos necesitan un estímulo superior al anterior para verse obligados a crecer. Si no, te vas a dar pues con una realidad absurda en la que no paras de hacer ejercicio y quizá al inicio tienes un progreso, pero luego te estancas, te estangas porque no le estás pidiendo a tu músculo que haga un esfuerzo superior. ¿Por qué no lo mides? No sabes lo que estás haciendo. Entonces crees que, bueno, aquí hay congestión y como hay congestión está bien, ya, ya, pero es que la congestión puede ser simplemente que tu músculo se haya fatigado de hacer un número de repeticiones determinado. No significa que le estés demandando un crecimiento para poder levantar la carga. Es crítico este concepto para poder mejorar, sobre todo si ya llevas un pequeño tiempo en el gimnasio. Sobrecarga progresiva. Y hoy lo que voy a hacer es daros varios consejos o varias de las claves sobre la sobrecarga progresiva y el cómo poder conseguirla para incorporarla a tus rutinas de forma diferente. Primera forma de aplicar la sobrecarga progresiva a tu rutina. Aumenta el número de repeticiones. Si tú antes venías haciendo 8 repeticiones, aumenta 10, aumenta 12. Ojo con el número porque en músculos accesorios, como los hombros, por ejemplo, no conviene tampoco pasarse de 15 repeticiones y en grupos musculares muy grandes, como por ejemplo haciendo una sentadilla, pues tampoco sirve de mucho pasar de 12. Así que mantente en un rango máximo de entre 12 y 15 y cuando ya hayas llegado a esos volúmenes puedes aplicar el segundo consejo con el que vamos ahora mismo. Segunda forma de aplicar la sobrecarga progresiva en tu rutina. Mejora tu rir. Igual esto te suena a chino, ¿vale? Pero rir son repeticiones en reserva. Es un concepto muy importante. Es lo que mide cuántas repeticiones más podrías haber hecho después de la última repetición que realizaste. Como un ejemplo, estoy haciendo bíceps y de repente ya veo que me cuesta tal, hago la décima y digo, pero una más, dos más, podría haber sacado. Pues mi rir es uno o dos, dependiendo de cómo yo me vea. Si tú llegas muy forzado a la última repetición y la décima apenas levantas, pero lo consigues sacando toda la fuerza que te queda dentro, pues realmente sería un rir cero. ¿Cómo podemos progresar? Pues mejorando ese rir. A mismas repeticiones sigo con las 10 y sigo haciendo este peso hasta que yo llegue a la décima sin ir tan forzado. Y entonces digo, ah, pues mi rir es uno, pues mi rir es dos. Y ahí incluso puedo decir, venga, pues voy a testearme y aumento las repeticiones. Como decíamos, en la primera forma de generar esa sobrecarga progresiva. Tercera manera, probablemente la más lógica o la que más gente aplica, incrementa el peso que estás moviendo. Si tú estabas levantando con bíceps 8 kilos, pues si pasas a 10 kilos, es obvio que le estás demandando más a tu músculo. Pero ojo con levantar a 10 kilos y hacer muy poquitas repeticiones. No hagas nunca menos de 6 repeticiones porque el músculo no se lleva el estímulo suficiente. Así que intenta que esta medida sea la última. Primero intenta aumentar las repeticiones, intenta aumentar tu rir. Y después llega a este punto intentando incrementar el peso que mueves. Y cuarto y último, probablemente lo más importante, apúntate todo. Si es que si no lo apuntas no vas a saber lo que ocurre. Así que es crítico que lleves un conteo detallado. Hazlo como te dé la gana. Con una app, con una libreta, con un Excel, me da igual cómo, pero apunta cuánto mueves, cuántas repeticiones, cuántas series. E incluso si te puedes hacer una pequeña anotación de cómo te ha ido en ese entrenamiento, seguro que te será útil para el siguiente. Así que ya tienes todos los consejos. Con esos 4 tips que te he dado, ya puedes aplicar la sobrecarga progresiva en tu rutina. Empieza desde ya mismo y estoy seguro de que tus músculos crecerán como la espuma. Y si has llegado hasta aquí y te ha gustado el vídeo, te pido que haces un like, que lo compartas con personas que puedan estar en este proceso de cambio físico. Y que nada, si tienes cualquier duda la dejes en los comentarios. Yo siempre estoy atento de leeros en los comentarios y os respondo a cualquier duda que tenéis para que podáis darlo todo en el gimnasio y mejorar en vuestros procesos de cambio físico. Así que nada más, os veo en el próximo vídeo y no olvidéis luchar por vuestros objetivos.